Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar un delicioso esponjado de mango. Ingredientes, 5 huevos separadas las yemas de las claras, 2 vasos de pulpa de mango, 3 sobres de gelatina sin sabor, media taza de agua, una cucharada de jugo de limón y una lata grande de leche condensada. Agregamos la leche condensada a la licuadora y vamos licuando las yemas una a una. Luego agregamos el jugo de limón, licuamos y por último vamos agregando los 2 vasos de pulpa de mango. Batimos las claras a punto de nieve con tenedor o batidor. Aquí ya están las claras listas. Colocamos la gelatina sin sabor en un recipiente que podamos llevar al fuego. Le agregamos el agua y la dejamos reposar 5 minutos. Llevamos la gelatina sin sabor al fuego ya hidratada y empezamos a mezclarla hasta que se caliente y se disuelva bien. La retiramos del fuego y la licuamos con la preparación de mango y huevos. Vertemos las claras batidas a punto de nieve sobre lo licuado y lo mezclamos con movimientos envolventes. Llevamos la preparación a moldes ligeramente engrasados para desmoldar luego y se llevan al refrigerador 3 horas o hasta que cuaje. Gracias. Gracias. Gracias.